Hola, hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien, donde quiera que me estén viendo. Acompáñenme a hacer una limpieza nocturna. Vamos a lavar lo que son los trastes y a limpiar la estufa también. Porque la verdad, este ya le hacía falta después de todo un día de trabajo, pues ya hace falta lavar trastes y limpiar. Para dejar todo limpiecito para el día siguiente, no estar batallando con que necesitamos algo y que está sucio. O, no sé ustedes, pero que la estufa luego de repente da así como que cosa a cocinar cuando está llena de grasa. Entonces, acompáñenme. ¡Gracias! 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 Y vean, aquí les muestro cómo es que está mi estufa llena de grasa. Pues todo el día cocinamos y pues, bueno, no sé ustedes, pero yo todos los días la limpio para que no se me llegue a enmugrar mucho y después me sea difícil limpiarla o rayarla o no sé. Entonces así prefiero mejor limpiarla. Aquí como pueden ver estoy utilizando un atomizador en el cual yo tengo lo que es fabuloso bicarbonato disuelto y agua. ¡Gracias! 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 Como pueden ver aquí ya casi estamos terminando, estamos limpiando lo que son las parrillas nada más y ahora voy a limpiar lo que es el vidrio de la estufa, una limpiadita así rápida y es todo. Y quedó limpia lo que fue la estufa después de todo un día de haberla utilizado. Vean, así es como nos quedó después de haberla limpiado, así rapidito, rapidito, es así como quedó. Espero se hayan motivado a limpiar su estufa y a lavar sus trastes conmigo. Ahora vamos a hacer lo que son unos bolillos con mantequilla. Aquí tengo los bolillos y esta es la mantequilla que yo estoy utilizando. A mí me gusta mucho esta marca, por supuesto que es muy suave. ¡Gracias! 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 Espero y este video les haya gustado, las haya motivado a hacer también algo que tenían que hacer en su casa. Y pues bueno, los dejo. Bendiciones infinitas para todos. Nos vemos en un próximo video.